Montero, Castor, partido otra vez complicado, igual que el otro día, ¿no? Tristar Suárez, que en ningún momento se lo pudo arrancar, complicó, y bueno, lamentablemente no se pudo ganar. Sí, la verdad que si con un partido sin final en el otro día es un común, hay diferencia de que estamos en casi medio tiempo con un jugador medio, entonces dentro de todo se valora el punto, en lo que hace algo así como el gol, se intenta, pero por momentos se usa el pelotazo, ¿cómo se cambia esto? Si bien recién empieza, Gastón, ¿todavía se están conociendo como equipo? ¿Le atribuís a eso? ¿Qué falta tanto? Puede ser que intentamos jugar por todos los sectores, a veces el 3-4 para adelante más falta ir, en puntada final, pero bueno, creo que en el concurso de los partidos no vamos a conocer más y vamos a empezar a llegar a los goles de este equipo. Tuviste lo más claro, por izquierda tuviste esa jugada que desbordaste, bueno, lamentablemente no pudo terminar el gol y iba a hacer un golazo. El equipo jugó bien, la verdad que jugó bien, se intentó y fue uno menos, lo van a defender el cero también. Viene Morón, un clásico para estudiantes, pensá que va a ser un equipo que va a salir a jugar un poquito más, que le va a dejar, bueno, por ahí hacer el juego que está inventando estudiantes y que con equipos que se cierran tanto, que vienen más a pegar que a jugar, puede ser otro tipo de partido. Sí, pensamos que va a ser un partido diferente a estos dos que pasaron, pensamos y nos van a proponer un poco el juego, así que tal vez encontremos los espacios para empezar a compartir. Gracias, Tato, para nosotros fuiste la figura estudiante. Muchas gracias.